Ya no estás más a mi lado, corazón En el alma solo tengo soledad Y si ya no puedo verte ¿Por qué Dios me sugería para hacerme sufrir más? Siempre fuiste la razón de mi existir Morar para mí fue religión Y en tus besos he encontrado el amor que me brindó El amor y la pasión Es la historia de un amor como un año federal Que me hizo comprender todo el viento del mar Que le dio luz a mi vida Y en tus besos he encontrado el viento del mar Y en tus besos he encontrado el viento del mar Y en tus besos he encontrado el viento del mar Es la historia de un amor Es la historia de un amor Es la historia de un amor Ya no estás más a mi lado Pues no En el alma Yo tengo Y su perdón 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 Es la historia de un amor Que le hizo comprender Que le dio luz a mi vida Apagándola después Hay que mirar Tan oscura Si tu amor no viviré Es la historia de un amor Tan oscura Tan oscura Tan oscura Tan oscura